... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha recibido hoy una serigrafía de Antonio Suárez Chamorro, de manos del propio artista que ha donado esta pieza al Ayuntamiento de Benalmádena. Víctor Navas y Encarnación Cortés se han desplazado hasta Madrid para mantener una reunión con los técnicos de medioambiente con la intención de conocer cómo evoluciona el proyecto de los espigones semisumergidos. Y esta mañana Elena Galán ha dado a conocer la celebración de la cuarta edición del poema gigante, que esta vez tendrá lugar en el pueblo. El artista jiennense Antonio Suárez Chamorro ha donado una serigrafía al Ayuntamiento de Benalmádena como agradecimiento por las recientes colaboraciones en el Centro de Exposiciones. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de Cultura Elena Galán han recibido esta mañana en el despacho del primer edil al artista Antonio Suárez Chamorro, que ha donado una serigrafía a la ciudad de Benalmádena. Un breve pero emotivo acto de entrega que ha estado precedido por una rueda de prensa, donde el alcalde ha dado sus agradecimientos al artista en nombre del municipio. Yo creo que es el pueblo de Benalmádena el que os está agradecido a vosotros de que hayáis tenido el detalle de una obra tan importante, y además el propio Antonio mencionaba antes fuera de las cámaras, que de todas las obras que ha realizado, quizás para él una de las que más cariño le profesa y más admiración es precisamente este cuadro, esta serigrafía, que era el cartel anunciador de esa exposición que tuvimos en Benalmádena y que tanto éxito tuvo. Así que el agradecimiento es por parte del pueblo de Benalmádena a vosotros. Hablaba del sentido que tenía esta obra y que el cartel tenía que trascender más allá, como bien ha dicho el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga, yo creo que trasciende más allá, trasciende además en un momento en el que digamos que la facultad y los propios economistas que se han dedicado a estudiar cómo la economía evolucionaba y por qué ocurrían tal o cual circunstancias tan necesarias para el crecimiento económico de los países, de las empresas, etcétera, etcétera, y cómo hemos ido transformando la importancia del crecimiento económico, haciéndolo además con el crecimiento, lo que es un crecimiento económico sostenido, ¿no? Y cómo la ecología ha pasado a formar parte precisamente de la economía como digamos un argumento necesario de futuro para seguir sosteniendo en el tiempo pues la riqueza, el empleo y la estabilidad de los países, de las empresas y de todo lo que genera la economía alrededor, ¿no? Yo creo que el cuadro refleja perfectamente, quería reflejar, ese era el sentimiento que tú nos contabas que quería reflejar lo que era la parte económica y la parte ecológica y le buscaremos un lugar adecuado para que luzca en todo su esplendor aquí en el Ayuntamiento de Benalmadena o en cualquiera de los edificios municipales. Así que agradecido y bueno, como bien ha dicho el decano, que dentro de 50 años podamos seguir disfrutando del arte, de la economía siendo sostenible y de vuestra presencia, si yo lo permita, aquí en el Ayuntamiento de Benalmadena. Por su parte, Suárez Chamorro ha afirmado sentirse muy agradecido con el trato recibido por Benalmadena y sus habitantes. Este acto para mí es, primeramente, que la obra de los 50 años de la facultad esté en este municipio, primeramente como agradecimiento a la buena atención que nos habéis prestado en el centro de exposiciones y, como no, a María Ángela Bernil, María Ángela que ha sido el alma de esta exposición. El artista también ha ofrecido algunos datos sobre el espíritu y las características de la obra. Eso es una obra abstracta donde, en mi experiencia como cartelista, he querido mostrar qué entendía. Yo en aquel momento, cuando Eugenio se llegó una noche a mi estudio y me hizo el encargo, me hizo el encargo, pues ya le dije yo, digo, Eugenio, ya sabes lo que te puedes encontrar, y al final, pues bueno, pasaré una obra abstracta donde cumple todos los requisitos básicos de lo que es un cartel, como es Málaga, Económicas y la L de los 50 años. Un cartel, si no transmite, no es cartel. Entonces, yo creo que con estos tres condicionamientos, pues, cumple todas las características básicas de lo que es un cartel. Dentro de la propia obra, podemos, tiene más, podamos decir, entre comillas, injundia el tema, ¿no?, porque ya habla de que hemos dejado una economía robusta, una economía robusta, y empezamos con una nueva época de economía ecológica. Eso es un poco la idea del cartel, ¿no?, o sea, una evolución, o sea, otra economía es posible. El mensaje principal es eso, otra economía es posible. Lo viejo, bueno, pues ha sido importante, pero estamos en otra época donde podemos hacer cosas nuevas. La concejala de Cultura, Elena Galán, ha destacado que se trata de un día muy importante para el municipio. Un día importante para Benalmadena porque vamos a recibir una de las obras del artista Suárez Chamorro. En nuestro centro de exposiciones acogimos, y además con mucho interés, la exposición que hacía con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Económica de Málaga. Y con este motivo se organizó una exposición de economistas en el arte, la cual, como digo, acogimos en el centro de exposiciones y que hoy la obra que Suárez Chamorro va a hacer entrega, pues en definitiva al pueblo de Benalmadena, es una serigrafía de la obra que fue el cartel de esta exposición y que hace entrega, como digo, al pueblo de Benalmadena y que va a formar parte de nuestro patrimonio, del cual, pues, nos sentimos plenamente orgullosos de este hecho. Por lo tanto, hoy, como decía, es un gran día, ya que recibimos una obra importante de Suárez Chamorro y además, pues, lo hacemos acompañado de todo este elenco de personas importantes en Benalmadena. El artista vino acompañado, entre otras personas, por Eugenio Luque, decano de la Facultad de Económicas, que se ha mostrado encantado con que la obra se quede en el municipio. Mostrar mi agradecimiento en nombre de la Facultad a la Consejera de Cultura, a el señor alcalde y al Ayuntamiento de Benalmadena por recibir con tanto afecto la obra cumbre del 50 aniversario de la Facultad. O sea, una obra que hizo antes de Suárez Chamorro y que realmente ha trascendido más allá de lo que pensábamos en su origen. Y yo estaré encantado que esté en un pueblo como Benalmadena, porque la Facultad Económica se nutre de muchos alumnos de Málaga, prácticamente el 90% de la provincia, y se nutre de muchos alumnos de pueblos importantes. Benalmadena es de los pueblos importantes de Málaga. Por lo tanto, que aquí quede este pequeño señal, esta pequeña obra, este detalle, pequeña por el tamaño, pero grande por la calidad y el cariño que se hizo. Que quede aquí también motivo de satisfacción. Y yo estoy encantado de que a partir de ahora permanezca esta obra aquí en la Facultad como señal de lo que la Facultad supone para la provincia y, en este caso, los alumnos de Benalmadena que estudian en la Facultad también. El alcalde Víctor Navas y la concejala de Playas Encarnación Cortés se han reunido en Madrid con técnicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para conocer de primera mano el estado del proyecto de la construcción de los espigones semisumergidos. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, y la concejala de Playas Encarnación Cortés se han desplazado hasta Madrid para mantener una reunión con técnicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para avanzar en la construcción de los espigones semisumergidos y conocer de primera mano el estado del proyecto del espigón que irá ubicado en la playa de Marapesquera. La licitación de dicho espigón semisumergido ha sufrido desde enero de 2019 retrasos debido principalmente a la falta de partidas presupuestarias en los presupuestos generales del estado. Prácticamente nos contaron cuáles eran los avances que habían sufrido en los últimos meses respecto a la ampliación del dique centro de Marapesquera. Ha surgido la famosa Lapa que está en vías de extinción que tenemos por este entorno del litoral y que ha supuesto poner en marcha un estudio de impacto medioambiental que está ya en fase de alegaciones y que se resolverá en breve y a partir de ahí saldrá a licitación lo que es la ampliación de ese dique centro. Ello ha provocado un retraso porque estaba previsto que para octubre de 2019 se pusieran en marcha ya las obras y a raíz de la aparición de esta Lapa en peligro de extinción ha habido que aplazar todos los planteamientos. Pero ahora surge otro problema que es la inexistencia de presupuestos generales del estado lo cual impide que haya partidas presupuestarias por parte de la administración para iniciar la licitación. No obstante el ministerio nos ha ofrecido una mano tendida para en el momento en que podamos salir a licitar sepamos de primera mano y podamos colaborar si es necesaria la financiación. Además se ha aprovechado esta reunión para plantear la posibilidad de que fuera el ayuntamiento quien adelantase la financiación del espigón que se ubicaría en la playa de Santa Ana. El buen estado económico en el que se encuentra el municipio permite acometer esta inversión que está pendiente de un informe del plan de estrategias marinas. Luego hemos hablado también de otro de los espigones semisumergidos que nos hemos ofrecido hacer como ayuntamiento que es el que iría justo en la playa de Santa Ana y que ya con esto nos ayudaría a proteger pues gran parte del litoral benalmadense. En este caso concreto la Dirección General de Costa de Málaga ha puesto en marcha un estudio de planeamiento marítimo para saber cómo las corrientes van afectando y está pendiente de conclusiones. A partir de que existan las conclusiones pues podremos ya sentarnos y cerrar ese convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. Y luego respecto a la residencia Marimar que otro de los asuntos que hemos hablado pues el trámite sigue tal y como estaba previsto. Ya está en manos de la Junta de Andalucía lo que es la petición de demolición y la desocupación de la línea de dominio marítimo terrestre con lo cual la demolución podría ser en breve y lo que estamos esperando es que el Ministerio informe a partir de que la Junta pues le autorice la necesidad de actuar ¿no? Así que estamos contentos, estamos satisfechos y lo que deseamos es que la Administración fuera un poquito más rápido pues para que se fuera viendo precisamente las actuaciones ¿no? Son proyectos que venimos trabajando ya desde hace tiempo lo que ocurre es que las Administraciones pues quizás por exceso de garantías pues se han vuelto a mi juicio extremadamente lentas y lo que era un proyecto que debía desarrollarse en un par de años pues trasciende más allá de una legislatura ¿no? Pero esta legislatura la idea es tener ya esos espigones semisumergidos, tener la residencia marimar demolida y que el litoral benalmadense esté protegido de cara a futuros temporales y más en un contexto de cambio climático, de sostenibilidad, etcétera, etcétera ¿no? Llegando a la primavera y el Día Mundial de la Poesía, Benalmádena dispone muchos metros de papel para su poema gigante y sobre todo participativo, el día 20 de marzo. La concejala de Cultura Elena Galán y el director de Poetopía Ángel Arenas han anunciado esta mañana que la cuarta edición del Poema Gigante se desarrollará el próximo 20 de marzo en la calle Real de Benalmádena Pueblo. Aprovechando que el 20 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, Benalmádena pondrá en marcha de nuevo esta iniciativa. En las ediciones anteriores, la actividad se desarrolló en diferentes puntos de Arroyo de la Miel. Benalmádena se llena de poesía con el Poema Gigante. Esta ya es la cuarta edición que se celebra en Benalmádena. En sus anteriores ediciones se ha llevado a cabo en Arroyo de la Miel, en diferentes lugares de Arroyo de la Miel, pero este año queremos que también esa poesía impregne a Benalmádena Pueblo y se llevará a cabo en la calle Real de Benalmádena Pueblo. El Poema Gigante se realiza gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Benalmádena y Poetopía, que va a preparar nada menos que 120 metros para que cualquier persona, desde escolares a transeúntes o turistas, celebren el Día Mundial de la Poesía en la calle Real. El director de Poetopía, Ángel Arenas, ha explicado que la empresa ya ha creado 77 poemas gigantes y que se trata de una actividad desarrollada a nivel internacional en ciudades como Jakarta, en Indonesia, que se ha celebrado hasta en cuatro ocasiones. Está especialmente involucrada Naciones Unidas con el tema central del desarrollo sostenible. También se ha anunciado que en esta cuarta edición se contará con la colaboración especial del Hispanic American College, un instituto con el que se está organizando la Cumbre del Clima, reforzando así el mensaje del cuidado al medio ambiente. Ya hemos sumado 77 poemas gigantes en total. Es un proyecto completamente internacional que, aprovechando nuestra cercanía a la ciudad de Benalmádena, pues lo hemos traído ya en cuarta ocasión. Se aproxima, bueno, se equipara con Madrid, que también lo hemos hecho cuatro veces, y con Alicante, y también en Indonesia, lo hicimos en Jakarta también en cuatro ocasiones. Así que la verdad que me alegra mucho como ciudadano de aquí de Benalmádena el poder traer un proyecto así. El año pasado también lo hicimos con Naciones Unidas. Nos parecía muy oportuno aprovechar un contexto en el que, sobre todo muchos jóvenes, muchos niños participan de una forma activa, no simplemente como espectadores, y centrar el poema gigante en el tema, uno de los temas más importantes a día de hoy, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, otra vez hemos contado con nuestros partners de Naciones Unidas, en este caso es Global Compact. También viene gente de Cifal Málaga, es decir, me lo han confirmado posteriormente, y algunas otras personas más. Y nos acercamos también, a modo de casi anécdota, nos acercamos a los 10.000 metros. Es decir, justo este es el último, que tendrá 9.930 metros. Así que el siguiente, ya habremos pasado ese pequeño hito de los 10.000 metros, cosa que nos invita a la ilusión, porque realmente es un proyecto que se está consolidando. Y el hecho de hacerlo en la calle real del pueblo, pues, como decía Elena, consolida esa idea de que la poesía en Benarmadena pesa, y que tiene presencia en todas las calles, en todos los rincones. Hemos hecho algún proyecto también con esa idea. Y qué más decir, bueno, hay una colaboración especial también de un instituto hispanoamericano, el Hispanic American College, con el que estamos organizando también una cumbre del clima. Y uno de los 17 objetivos a los que les vamos a dar una atención más especial, precisamente, son aquellos que tienen que ver con el medio ambiente por razones obvias. Así que, por eso los hemos querido invitar, porque ellos son especialistas en el trabajo para el medio ambiente. El Polideportivo de Benarmadena, Pueblo, habilitará una sala de estudios, gracias a una colaboración entre las áreas de cultura y deporte, de cara a poner más espacios a disposición de los estudiantes. La concejala de Cultura, Elena Galán, y el concejal de Deportes, Joaquín Villazón, han anunciado esta mañana en una rueda de prensa en el ayuntamiento la apertura de una nueva sala de estudio en el Polideportivo de Benarmadena, Pueblo. Villazón ha destacado que la sala no estaba siendo usada, por lo que era el sitio perfecto para habilitar un espacio de este tipo en el pueblo. El motivo de esta rueda de prensa es informar un poco a los posibles estudiantes, tanto de oposiciones como de cualquier carrera o de cualquier estudio, que dentro del Polideportivo del Arroyo, del Pueblo, perdón, teníamos una sala infrautilizada, porque solo se utilizaba para cursos, y hemos pensado que ante la necesidad que tiene el municipio de salas de estudio, ofertar esta sala, de modo, en contacto con cultura, perdón, con educación, ofertar esta sala como posible sala de estudios. En la sala que está arriba, como he dicho, en el Polideportivo, tendrá un horario de lunes a sábado de 9 a 10 y los domingos de 9 a 3, siempre con la intención de que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, tengan más posibilidades de estudiar, tanto, sobre todo, creo que va más dirigida a la gente del pueblo, que es la que la tiene más cercana, para que a lo mejor no tenga por qué bajar hasta el arroyo para poder estudiar. Por su parte, Garán ha destacado la importancia de dar posibilidades a nuestros estudiantes. La verdad es que es evidente que era necesario abrir un espacio para que los estudiantes de nuestro municipio pudieran estudiar, por lo menos fuera del horario que las bibliotecas públicas tienen abierto, para que pudieran tener más tiempo para dedicar a sus estudios. Esta iniciativa, que parte del Polideportivo de Benalmádena Pueblo, la verdad es que abre esa posibilidad para aquellos estudiantes que, una vez que la biblioteca tiene o cierra su horario, que es de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y los sábados, pues, hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, perdón, pues, tienen este espacio habilitado para poder estudiar todos aquellos estudiantes, sobre todo, pues, de la zona más de Benalmádena Pueblo, pero abiertos a todos los lugares de nuestro municipio. Así que, felicitamos esta iniciativa y esperemos que en poco tiempo podamos tener una solución mucho más amplia para todos los estudiantes dentro de las bibliotecas públicas de nuestro municipio. Esta sala, pensada para crear nuevos espacios de estudio, está orientada para opositores, pero será de libre acceso para toda persona que quiera usarla. Estará abierta de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche y los domingos, de 9 a 3 de la tarde. Hablamos de cine para recomendarles que no se pierdan la película que proyecta esta semana Cine Club Más Madera, Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar y con Antonio Bandera como actor principal. Ha conseguido ser la película española más premiada en 2019 con nominaciones a los Oscar como Mejor Película Internacional y Mejor Actor. Ganadora de siete premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Director Pedro Almodóvar y Mejor Actor Antonio Banderas, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Actor en los premios Oscar, premiada en el Festival de Cannes, en los premios del cine europeo, en los premios Feroz, premios Forqué, Globos de Oro, premios BAFTA, premios César, entre muchos otros. Dolor y Gloria es una de esas películas que hay que ver. Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso, algunos de ellos físicos y otros recordados, como su infancia a los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80. El dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante. La escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable. El temprano descubrimiento del cine y el vacío. El inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. El título habla de él y habla de él la primera escena de un hombre que aguanta la respiración bajo el agua y que muestra una gran cicatriz en el pecho y que describe minuciosamente las diabólicas conjuras del dolor físico contra el cuerpo humano. En este caso, el de un director de cine llamado Salvador Mayo que interpreta excelentemente Antonio Banderas. Mayo o Banderas es la imagen que se refleja al ponerse Almodóvar ante el espejo y nos cuenta a dónde va y muy primorosamente de dónde viene. Iluminadas y hermosas escenas de su pasado, de niño junto a su madre, Penélope Cruz, y otra vez más, agua, la de un río en el que lavan y tienden sábanas entre canciones las lavanderas de su memoria. Esa parte del pasado, la construcción personal, artística y emocional del niño, la luz y la autenticidad que arrojan es lo mejor de esta esponjosa película, junto a los momentos del director adulto con el ocaso de su madre, ya Julieta Serrano, en un instante de sublime lucidez y confesión. Dolor y Gloria muestra la vida de Almodóvar con gracia y sentimientos sobre las pistas de su niñez y hallazgos y escala sobre la montaña de pasiones, frustraciones, logros y malogros de su vida como hombre y cineasta de éxito. Muestra suavemente su entrar y salir de la heroína, pero exprime sus angustias, dudas y soledades y proyecta en la historia de Mayo un profundo testimonio personal y artístico y en buena sintonía con su depurado estilo y con enorme elegancia formal. Hay mucho guiño, mucho encuentro con su obra anterior y también con el resto de lo suyo, pero saturado de una mirada triste, melancólica y explicativa a sus tablas de salvación, sea el cine, el sutil destierro o ese cálido canturreo a la figura de la madre. Una mejor película de Almodóvar que invita a conocerlo de otro modo, también mejor. El puerto deportivo acoge la presentación del equipo de vela adaptada de la mano de la ONG para ocio, equipo que hoy ha sido presentado en las instalaciones portuarias. Bueno, hoy estamos presentando aquí en el puerto deportivo de Benalmádena que es la base de nuestro equipo Foster Swiss para ocio de vela de crucero formado por personas con diferentes tipos y grados de discapacidad física, sensorial, orgánica y visual. Hoy vamos a presentar el equipo que va a participar durante todo el año en todas las regatas costeras que se celebran desde Málaga hasta Estepona para dar visibilidad al mundo de la discapacidad y ofrecer un poco una visión de que la vela de crucero es un deporte totalmente inclusivo y que se puede realizar en las mismas condiciones y en igualdad de condiciones que el resto de la flota, el resto de los barcos. Somos un equipo adaptado, adaptado a un barco que es un barco de serie que nos tenemos que adaptar al barco con los diferentes tipos de discapacidad. El gerente del puerto deportivo, Manuel Jiménez, el presidente de la ONG para ocio, Jorge Román y el director en Europa y Latinoamérica de la consultora Foster Swiss, Manuel García, han presentado esta mañana el equipo que participará en las regatas costeras de Málaga. Para el puerto deportivo es un orgullo poder contar un año más con esta embarcación de vela adaptada que se encuadra dentro de los patrocinios que se firman en la empresa municipal para apoyar a aquellos que realizan una actividad náutica. Existen referencias de años anteriores de la importante labor social que lleva a cabo la ONG para ocio que compite en la Copa del Rey y en regatas de altura. Son un grupo de personas que demuestran no tener ningún tipo de barreras. El puerto deportivo benalmadense es la base del equipo Foster Swiss para ocio de vela de crucero formado por personas con diferentes tipos y grados de discapacidad física, sensorial, orgánica y visual. Dar un camino a los niños y adultos con discapacidad, principalmente de la zona de Benalmádena, es uno de los objetivos que se marca Foster Swiss con muchas ganas de seguir trabajando en esta labor social. Estamos encantados de presentar este proyecto que tiene como objetivo la inclusión de niños con discapacidad y bueno, es una iniciativa que la llevamos en la Fundación Foster Swiss en colaboración con la ONG para ocio y el objetivo es dar salida o dar un poco de ilusión, un poco de camino, de sentido quizás a niños y a personas con discapacidad, principalmente niños de aquí de Benalmádena. Y ha sido un placer poder compartir con la ONG para ocio esta iniciativa y bueno, estamos contentos y con ganas de empezar a actuar socialmente. Bueno, nosotros desde el puerto deportivo de Benalmádena, encantados de poder contar un año más con esta embarcación de vela adaptada, se encuadra dentro de los patrocinios que nosotros realizamos, intentando siempre apoyar pues a aquellos que realizan una actividad náutica y aún mejor si se trata de la vela adaptada. Además ya tenemos la referencia de anteriores años donde vemos la importante labor social que realiza el grupo para ocio, que incluso se atreven a competir en la Copa del Rey, una prueba bastante complicada y también tenemos otras referencias como su participación en regatas de altura. Es decir, este grupo de personas pues vemos que no tiene ningún tipo de barrera sino todo lo contrario. Todo este tipo de competiciones les supone un reto a tratar de cubrir y nosotros encantados, como digo, de poder ayudar y poder colaborar con este grupo de personas para que siga fomentándose la realización de este tipo de actividades. Repasamos lo más destacado del día en titulares. Suárez Chamorro dona una obra a Benalmádena. El alcalde y la concejala de playas se reúnen en Madrid para hablar de los espigones semisumergidos. Vuelve el poema gigante a Benalmádena. Nuevas aulas de estudio Dolor y gloria en Cineclub Más Madera Un equipo de vela inclusivo compite en Benalmádena. Cierros poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso y vientos de componente este. La temperatura máxima prevista será de 25 grados y la mínima de 14. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Que pasen buena noche. Gracias. 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 Gracias.